Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el piloto británico Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton dio positivo por COVID-19 y se va a perder el próximo Gran Premio Sakhir y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 pierde a su campeón mundial para el estreno de uno de sus nuevos trazados y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, breve y conciso porque de manera unilateral y adelantándose el anuncio de la escudería Mercedes o del propio corredor la Fórmula 1 afirmó que a través de sus cuentas de redes sociales que Lewis Hamilton dio positivo por COVID-19 después de someterse a una prueba el pasado día lunes, bueno con esto el corredor británico se va a perder, según reza el comunicado la próxima competencia que será el Gran Premio de Sakhir que bueno, también será en el circuito de Bahrein en el circuito de alta velocidad que el promotor preparó para la penúltima fecha de la temporada de esta temporada 2020, teniendo que realizar más test para ser considerado apto para competir en el cierre de temporada que será entre los días 1 y 13 de diciembre en el circuito de Jazz Marina precisamente en Abu Dhabi según complementa la escudería Mercedes Hamilton dio negativo en todos los test realizados durante el Gran Premio de Bahrein pero volvió a realizarse otra prueba este pasado lunes al despertarse con ligeros síntomas y ahora sí dio positivo por coronavirus en una prueba inicial como en un test inicial como en su repetición Mercedes informó que Hamilton se encuentra en este momento guardando aislamiento absoluto y siguiendo cada recomendación de las autoridades sanitarias locales así como de los protocolos impuestos tanto por la Fórmula 1 como por la FIA como sabemos la marca automotriz alemana que ha ganado dos campeonatos en esta temporada no anunció su sustituto emplazando la decisión a una fecha cercana sin embargo es fácil ver como mejor colocado al corredor belga Stoffel van Dorn quien es piloto reserva y además piloto de simulador de la escudería de la escudería con cuartel general domiciliado en Brackley y con esto me despido adiós camifuera chao chao